Cuatro sujetos, pertenecientes a la organización criminal, los lechuceros de Santa Anita, asaltaron una vivienda ubicada en Campoy, sustrayendo varios electrodomésticos. Los sujetos al percatarse de la presencia de la autoridad policial, intentaron huir a bordo de un vehículo, pero fueron reducidos tras impactar contra un árbol de la zona. En el vehículo se ven cuatro individuos que se estaban fumando luego de haber robado un domicilio, en la manzana HLOT9, acá en Campoy, y justamente un patrullero, la tripulación de un patrullero de la comisaría de Zárate, hizo contacto visual inicialmente, comunicando a las demás unidades que estábamos en ejecución del plan CERCO, que ya estaban ubicados los individuos a bordo de este vehículo que está acá atrás. Un vehículo color negro, marca Kia, que registraba antecedentes de haber participado en otros asaltos. Han llegado a esta intersección, el personal policial los ha podido impactar con la finalidad de que pierdan el control del vehículo, y han llegado a salir hacia la verba central, pudiendo intervenirlos y detenerlos. El personal policial de la comisaría de Zárate, en primer lugar, apoyado por el personal cobre del escuadrón de emergencia. De los cuatro delincuentes, solo tres fueron detenidos, dos varones y una mujer, mientras el sujeto, quien huyó, realizó varios disparos al aire. Los dos varones presentan antecedentes por robo, y uno de ellos, por lo menos uno de ellos, hasta el momento, conocemos que tiene un ingreso al penal. Entonces, se trata de la banda Los Lechuceros de Santanita. Los detenidos fueron puestos a disposición de la de PINCRI de San Juan de Lurigancho, para las investigaciones del caso. ¡Gracias!